El día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en la quinta pata, es comunicador, es hacedor de opinión, experto en comunicación política, veterano a su corta edad, igual que la mía. Ex pelotero. Coño, sí, verdad, que era tenedito la vaina. Ha sido duro en todo lo que está haciendo. Señora, nos acompaña Elvin Castillo. Gracias, gracias, Mario. Mi hermano Maracayo y el hermano, no tenía el placer de conocerlo personalmente, pero gracias por invitarme. Sí, Elvin, Elvin es duro, Elvin es duro. No, queremos conversar, Elvin, contigo, con relación a varios temas. Inicialmente yo quiero que particularmente empecemos con el tema del PLD, a propósito de la situación que está viviendo ahora. Tú sabes que José del Castillo Sabiñón renunció y mucha gente piensa que él fue el primero que inició eso. Pero yo recuerdo que no, que José Tomás Pérez fue el primero. Parece que José Tomás lo vio en la curva mucho antes y presentó su renuncia tratando de forzar una renovación que él veía que se necesitaba en el PLD. Luego entonces de la debacle, de Benigny, un 37%, un 38%, obviamente desde el gobierno. Ahora el PLD saca un 10%. Entonces José del Castillo pone su renuncia, aunque él es de los nuevos que entró, pero con esto está diciendo, bueno, yo asumo mi parte de la responsabilidad porque nos eligieron hace tres años. O sea, aunque yo sea nuevo en el comité político, esta debacle electoral, producto de que la gente no ha visto o no ha sentido que realmente nos hemos reformado, yo pongo mi posición a hablar, a la disposición del partido, valga la redundancia, para motivar a los otros que realmente son los que tienen que poner su cargo a disposición, se motiven. Entonces, ¿qué tú piensas con relación de eso en el PLD? Bueno, yo soy muy pragmático en las cosas que planteo y quizás por eso mucha gente como que me entiende porque yo no me afano mucho en rebuscar cosas. Yo digo las cosas como las pienso y como las veo. Bueno, la vida se analiza en función de resultados y muchos de esos generales, vamos a decir, de grandes dirigentes del PLD, incluyendo a Danilo, todo el que está ahí en ese comité político, que en un momento era un prestigio usted ser parte del comité político. Eso no era para todo el mundo. Eso comenzó a desvirtuarse cuando eso se masificó y se empezó a ampliar y que lo bendice tornudo, agarra sombrilla, lo metieron ahí porque esto era mío. O sea, eso fue lo que terminó de joder el PLD, la desnaturalización de sus órganos y perdió la mítica, perdió todo. Hermano, el comité político en un momento del PLD se reúne en este país, se reunía los lunes y eso era una tensión el país detenido esperando lo que iba a decir Reynaldo en esa reunión porque lo que se decidía en el comité político era lo que trazaba la agenda del país. A ese nivel llegó. Entonces, ¿qué pasó? Danilo, muchísimos aportes al PLD, muchísimos aportes al país en sus gestiones de gobierno. Fue un gran constructor de triunfos y de todo lo que el PLD terminó convirtiéndose, él tuvo aciertos. Ahora, también Danilo y ese grupo han sido los responsables del descalabro del PLD. Cuando Danilo comenzó a llevar los temas personales, a temas personales, los temas políticos, de las diferencias políticas con Leónel, las llevó a un plano personal, porque aquí a la gente no le gusta que las cosas se digan como son. Danilo y José Ramón fue que le trajeron a Quirino a Leónel. Pero dice Julito que no. Fue así, le estoy diciendo yo, que me diga a mí que no. Fue así, la documentación y la prueba está. Y ellos saben que fueron. ¿Será que ellos lo permitieron? Lo trajeron. Porque dice el doctor, dice el doctor Julito que básicamente el tema de Quirino le convino más al PRM, a la oposición en ese momento. Y que ellos lo trajeron y que Danilo se hizo de la vida gorda. Le estoy diciendo yo a usted, Danilo y José Ramón trajeron a Quirino, lo trajeron, ellos. Y desde el 2015 del acuerdo de Juan Dolores, los incumplimientos de los acuerdos también, porque el descalabro del PSOE, pero Danilo no acordó que de Mote no iba a ser un año presidente de la Cámara. Y después lo desconoció. Pero cumplió con todos los otros. Pero ¿por qué tenía que incumplir con eso? Si era un acuerdo. No, pues una excusa parece que cogió. Oiga, hay un. Oiga, escúchame. Y todo lo que estaba haciendo, porque quiero hacer el sorteo de Dios del Diablo, de nivelar el tema de la culpabilidad. Porque en el acuerdo de 2015, recuerdo yo, todos los puntos que se acordaron, que se fueron cumpliendo, abocaba, por ejemplo, a la reforma constitucional para que no se religiera. Pero el transitorio no estaba acordado. ¿Y lo metió quién? ¿Pero por qué? ¿Buscando qué? Pero deshabilitaba a Danilo. Ah, pero claro, porque si ya te estoy dando el 16. Ah, porque ¿quién incumplió primero? Pero es porque no es que incumplió, Mario. Es que si tú no le pones el freno, Danilo sigue. Y con todo el transitorio, coño, tuvo un peo que llamarlo. Porque no seamos pendejos. O sea, pero que tenía que ponerle un freno porque ya le está viendo la actitud de querer perpetuarse, que es verdad que estaba loco. Porque todo el que coge ese cargo, y Lionel también. O sea, mira, todavía fue tres veces el presidente. Construyó la fuerza del pueblo. Todavía, y el carajito, el muchacho viene y hace una vaina fenomenal, Omar. Que es el único político contemporáneo junto a Félix Bautista que ha derrotado al Estado. Y el muchacho va a tener 36 en el 28. Que va talito, que puede talito para una generación y volver a renovar esperanza. Y Lionel quiere seguir. Lionel quiere seguir, o sea. ¿Y quién se retira con 30? Pero hermano, no es que hay quien se retira, Mario. Esa es la mentalidad de ustedes, de los políticos, hermano. Pero ¿y cuántos políticos? Pero ¿y Obama con cuántos se retiró? Es que eso es propio del tercer mundismo de nosotros, que no nos deja avanzar. Pero ¿y quién es que ha dicho que Lionel es el único tipo que puede cambiar este país? Y él fue presidente tres veces. Pero entonces, ¿por qué él no puede tener la grandeza? Ok, dejó el partido en un 30. Eso él lo hable. Tiene mérito. Ahora usted va a tener 74. Usted tiene al lado a Radamey, un grupo tipo que la sociedad no los quiere. Entonces, ¿por qué quién es que hay que decir que porque Lionel acaba de sacar 30? Tiene que seguir. Eso no es verdad. Yo no lo veo así ahora. Volviendo al PLD. Danilo y toda esa cúpula que en un momento le dio tanta gloria, tanto triunfo al PLD. Fue el mismo grupo que se encargó de descalabrarlo. Dividió el partido en el 19 porque es verdad que le hicieron un fraude a Lionel con Gonzalo. Lo primero que hizo Danilo mal es que él hace un acuerdo con los precandidatos, como hizo Luis ahora en una reunión. Y dijeron, el que no se presente aquí no puede aspirar después. Y él le incumplió trayendo a Gonzalo. O sea, él puso a Navarro, a Marante, a Dominguebrito, a Margarita. Lo que no marcaba. Hermano, pero es que usted no tiene que ver. Usted hizo un acuerdo. Usted tiene que tener palabras. Reinaldo. Y después que lo pone a correr un año y pico, dos años. Después que dijeron que el que no estuviera ahí no iba a participar, viene él y trae a Gonzalo. ¿Pero por qué trae a Gonzalo? ¿Tú crees que era porque Gonzalo marcaba? Era porque Gonzalo era el único que le garantizaba a él si ganaba. A protegerle todas las diabluras que ellos habían hecho, que una parte han salido, que otra nunca ha salido ni saldrán, de todas las diabluras que hicieron. Porque Danilo hizo grandes gobiernos, sin nadie poder cuestionarlo. Grandes realizaciones ahora, demasiado permisivo, también permitió mucha vagamundería. Y eso era lo que Gonzalo le garantizaba. Entonces, le hace el fraude a Leónel, divide el partido. Pero no obstante a eso, ve la derrota que le da el PLD, la sociedad al PLD en el 20. Una derrota fulminante, a pesar de todos los cuartos que tiraron. ¿Y cuál es la respuesta del PLD a la sociedad? La sociedad repudió el danilismo, como terminó el danilismo. Estaba harta del grupo de José Ramón, de la vaina, del endiosamiento. La sociedad estaba harta. ¿Tú sabes lo que hizo el PLD? Pone a Danilo de presidente. O sea, la sociedad acababa de rechazar de eso en la zurna. Y lo ponen a él, ¿por qué? Porque él tenía el control absoluto de ese partido después que Leónel se fue. Y el PLD se convirtió en una trinchera para él, para él protegerse. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Que de 38, 37 que sacó Gonzalo, sacan 10. Ahora hay otro grupo dentro del PLD que le quiere echar toda la culpa de ese 10 a Abel. Abel es parte de la responsabilidad. Porque Abel no era un mal candidato. Pero es un tipo egocéntrico. Es un trujillito. Es lo que él diga, es como él diga. Es un tipo que no se hace equipo con él. Y esa es parte de su responsabilidad del colapso. Pero esa no es la única responsabilidad para que el PLD haya terminado en 10. Ahí hay cuotas de responsabilidades. Porque también hay vainas que no se pueden decir ni se dicen. Pero el comité político no se integró a esa campaña. Hermano, ¿dónde estaba Domingo Ebrito? ¿Dónde estaba Margarita? Margarita ni votó. El mismo Danilo, al final hizo un bulto. Líder, no me hagas decirte que todos los pendientes judiciales cambiaron de rumbo. No me hagas decirte. No me hagas decirte porque no te lo quiero decir. Aquí nadie es loco. Nadie es loco. Aquí hay gente que se hace loco. No, pero que... Hermano, se entregó. ¿Tirá la calle de qué? Yo lo vi. Se entregó. Ah, tiene que ser bulto. ¿Tú no viste que estuvo torpedeando la alianza RKTRD todo el tiempo? Todo el tiempo torpedeando a Luis Miguel Vargas y Lionel y todo el mundo quería la alianza. Y él al principio... ¿Jodió al PLD eso? No, no, no. Ah, pero él sabía que... Hermano, si esa alianza se concretaba, aquí había segunda vuelta y no se sabía lo que pasaba. Si el PLD... Pero claro, si el PLD sacaba 18, aquí había segunda vuelta y sacó 10. ¿Por qué? Porque Danilo no quería. El PLD sacó 10 porque Danilo todo el tiempo estuvo torpedeando eso. Y al final, porque es un tipo brillante, eso yo tengo que reconocer. Danilo Medina. Pero claro. ¿Tú sabes lo que hace el tipo? El tipo primero no quiere la alianza, no quiere la alianza. Y todo el mundo atrás de la alianza, miren, no quería la alianza. Pero ¿qué hace? Cuando él ve que la fuerza del pueblo tiene un crecimiento exponencial, porque la fuerza venía de cinco y estaba creciendo, 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 desangrando el PLD. ¿Qué hace el tipo? Dice, bueno, si yo no acepto la alianza, este tipo me va a vaciar el partido. Porque yo no soy opción de poder. Entonces, ¿qué le hace? Vamos a hacer la alianza. Pero el primer punto de la alianza es que no me juramente un PLD está más. Ahí mismo se paralizó el crecimiento de la fuerza del pueblo. Se frenó. Él inteligentemente hace la acuerdo. ¿Cómo acepta ese Lionel? Ah, porque Lionel entendía que la unificación de la familia boshista, como estaba antes del 19, iba a volver a provocar que esa fuerza ganara. Pero es que él confió en Danilo. ¿Otra vez? Claro, Danilo no quería la alianza. Danilo lo frenó para que no siguiera desangrándosele el PLD. Frenó el crecimiento de la fuerza y ganó tiempo. Entonces, Lionel, de osado, confió, creyó que él iba en algún momento, porque tenía los hermanos sometidos. Dice, 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 no, él no puede ser que a mí me tenga más odio que lo que le esté haciendo el gobierno. Eso fue lo que Lionel le compró a él. Pero entonces, ¿qué pasó? En ese momento se frena el crecimiento de la fuerza del pueblo, se frena el decrecimiento del PLD, pero entonces ellos no contaban porque, ay, el PRM está sentado. El PRM tenía su estrategia, comenzó a desmontarle a todos los alcaldes, pim, pam, pim, pam, pim, pam, todos los candidatos, a desangrarlos por el otro lado. O sea, ya tú paraste de decrecer lo que te iba a vaciar, Lionel, ahora te vacío y yo lo que falta. Y fue diseñada una estrategia, por eso haber terminado en 10. Entonces, el responsable número uno. ¿Quiénes son los que ayudaron al gobierno a desangrar al PLD? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus intereses. ¿Por qué Valentín se va? ¿Por qué Valentín se va? Pero está bien, hermano, porque Danilo es una pata del ajedrez, no es que él no es responsable absoluto. Ahora él jugó un rol en el estelar para que eso ocurriera. Ok, ¿y por qué tú no ves este punto de vista? Ajá. ¿Cuánto sacó el PLD en las municipales? Ajá, mira qué ejemplo, mira qué buen ejemplo. ¿Por qué no se replicó la votación del PLD en lo presidencial? No, porque ya no estaba en manos de Danilo 100%. Ajá, porque ya no estaba en manos de Danilo 100%. No, la municipal está en manos del PLD, la presidencial no. Sí, pero lo verdaderamente importante estaba en juego en mayo, no en febrero. Eso no era, a Danilo no le importaba eso. A Danilo le importaba esto. Porque Danilo podía cortarse la cabeza tres veces para que Leónel no volviera a ponerse esa banda. A él no le importaba, hermano, porque es una fijación personal. Pero no lo digo yo, lo dicen sus acciones. Y él no dijo en un discurso, lo que tú no me perdones es que yo hice el mejor gobierno que tú. Y el otro, ya eso pasó del plano político a un plano personal. Eso es tan evidente que el día que hicieron el mamotreto forzado de que del encuentro de ellos, hermano, fíjate cuál fue el protocolo. Uno en un extremo y el otro en otro, que ni cerca tuvieran. Y no fueron capaces. Y la familia peledeísta, bochista, cuando anunciaron ese encuentro, la expectativa que tenía era de que ellos iban a dar un paso al frente y se iban a dar un abrazo. Iban a mandar una señal de que la malquerencia habían quedado atrás. Y ni eso fueron capaces de hacerlo. Porque eso no fue real, hermano. Y todavía le preguntaron a Leónel después de eso que por qué no se dieron el abrazo que todo el mundo esperaba. Y él dijo, eso fue una reunión política, eso no fue un reencuentro personal. No es así. Y cuando tuitea, por ejemplo, Danilo, que habla sobre la obra de gobierno del PLD, solo habla de los gobiernos. De los gobiernos de él. Y tú viste, cuando renuncia ahora recientemente José Ramón Peralta, lo que él habla es de la obra de gobierno, obra de gobierno de Danilo Pedina. ¿Cómo tú vas a borrar 12 años del gobierno del PLD? Para concluir, veo muy bien que Danilo haya decidido dar un paso al lado. Él entendió qué es lo que hacen los países del primer mundo cuando tú tienes una derrota electoral avergonzante como la que acaba de sufrir el PLD. Dimitri en sus principales autoridades. Eso es lo que hace. Dimitri. Nosotros no tuvimos un resultado electoral como el que esperábamos y renunciamos. Entendemos que el partido debe tomar un nuevo aire. Que él y Charly hayan hecho eso, fenomenal. Porque se lo están pidiendo las bases del partido. De 2020. Y la sociedad dominicana necesita el PLD. El sistema del partido lo necesita con nuevos aires. Ahora, lo que yo espero, de verdad, en mi corazón, es que ellos se quiten de verdad. O sea, no es que yo estoy pidiendo que a Danilo lo jubilen. No, 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 no. Él es un actor fundamental. Tiene que seguir ahí, aportando experiencia, siendo un órgano de consulta para los nuevos jóvenes que van a tomar la rienda del partido. Ahora, él no puede incidir en quién va a ser el presidente ni el secretario general. Y cuando el secretario general y el presidente nuevo asuman, ellos y la nueva composición del comité político debe tomar decisiones independientes en función de la visión del país. Tiene que... Pero que si no, ¿en qué están? Pero si no, ¿en qué están? O sea, es que debe haber, por ejemplo, si el presidente del PLD electo nuevo es Juan Ariel, o es André Navarro, o es Domínguez Brito. Es Danielita. Pero no importa, es que siempre van a tener algún vínculo. Ahora, son individuos con un criterio propio, con una visión propia de hacia dónde debe ir el nuevo PLD y de dónde está la sociedad, cuáles son los intereses de la sociedad. O sea, no puede ser que siga el nuevo secretario general y el nuevo presidente del PLD siendo un apéndice de lo que Daniel lo piensa, porque si no, que se quede ahí. Ya lo que él iba a aportar, lo aportó. Para bien y para mal. O sea, el PLD tiene que reconectarse, generar ilusión, generar esperanza y mostrarse distante de todo lo que la sociedad está pidiendo. La sociedad, ¿qué le acaba de decir al PLD? Que no quiere ese órgano de dirección. Oye, te enfoque, ¿qué tú piensas de la interpretación de que lo que aconteció ahora en el 2024 es la consumación del pacto de 2020 entre el PRM y una parte del PLD que hoy está en la fuerza del pueblo, que era la desintegración del PLD, que ese acuerdo desde un principio, aunque Danilo no lo quería, no era por él boicotearlo, sino porque él sabía lo que había y que las fuerzas alrededor de Donel Fernández y el pacto que él tuvo en el 2020 con el PRM y con Luis Sabinader era concluir con este resultado electoral del 2020. ¿Tú quieres que yo te diga mi opinión? Dale. Yo no soy conspiranoico. A mí la teoría de conspiración no me gusta nada que ocurren. Yo no le delego a terceros las responsabilidades propias. Todo lo que pasó en el PLD es una resultante de una serie de acciones y de irresponsabilidades porque yo te voy a hacerte una cosa. Pero de ambos. Sí, de ambos, pero más de Danilo porque en el 19 Leónel se fue a formar su tienda aparte y ya él se quedó solo como el pato macho ahí. Entonces yo te voy a hacer una cosa. La gente dice, todos esos expedientes de corrupción dirigidos desde la Procuraduría para utilizarla como un brazo político. Está bien, yo te puedo decir, puede ser. Es mentira. Espérate, puede ser que sí o puede ser que no. Ahora es mentira que se roban los cuartos. Entonces la justicia y la sociedad tienen que pararse y esperar que si hacemos esto en político porque se va a afectar una marca. No, no, no. No, no. Los tipos, espérate. Oye lo que yo te voy a decir, Mario, para que tú me entiendas el espíritu de lo que te estoy diciendo. La consecuencia de la que el PLD sacó Diego hoy es una multiplicidad de factores que tiene. No, pero principalmente la destrucción de la marca. Espérate. Con los casos de la justicia. Pero coño, ¿y si se roban los cuartos? ¿Qué tú quieres? Que no los presiden. Pero nada más no son ellos. Pero también. Ah, pero yo no te estoy diciendo. Yo te he dicho que la justicia es independiente. No, no, pero te estoy diciendo. Yo te he dicho que la justicia es independiente. Pero escúchame, Mario. No, porque estamos. Tú me dijiste. Es que vamos por parte. Estamos discutiendo la causa. Sí, correcto. Es la debacle del PLD. Y analizando eso, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tiene que ver eso? Imagínate que sea el 90. Es que yo no te estoy diciendo a ti que la justicia es independiente. No lo es. Ahora, lo que te estoy diciendo es que pocos casos le abrieron porque no podían más. Y tú me vas a decir a mí que todos los ladrones del PLD le abrieron un expediente. Claro que no. Tú coges institución por institución. Uno por uno. Desde el gobierno de Leonel hasta los de ahora. Y no hay un funcionario que salga limpio. Ah, pero tú acabas de poner un punto importante. Entonces, entonces. ¿Desde los gobiernos de quién? Desde los gobiernos de Leonel. ¿Y cuánto han sacado? Ah, ¿cuánto han sacado? Quirúgicamente. Quirúgicamente. Pero está bien, los persiguieron. ¿Cuánto han sacado de este gobierno? Supongo. Tampoco han sacado. Y hay muchísimos casos. Porque vuelvo y te digo, yo no he dicho que la justicia independiente ahora no me justifique. Pero que tampoco hay justicia. Que la demanacre del PLD es porque lo han perseguido. No, no, no. Porque son perseguidos injustamente. No, no, yo no he dicho eso. Ah, ah, pues entonces. Si son ladrones, son ladrones. No, lo que pasa es. Él no sabía dónde venía. No, yo no sé. Yo lo conozco. Usted está enfermo, eh. No, oye lo que pasa. Un peleleíte enfermo, eh. No, no, no. Oye lo que pasa. No, no. Eso no es verdad. ¿Será que tú no has seguido los comentarios míos aquí? Lo que yo digo es lo siguiente. Mira, específicamente el tema de la judicialización de la justicia, ¿verdad? La politización de la justicia. Precisamente lo que busque es, o sea, usted toma puntos que son reales, de verdad, y lo maximiza. ¿Cómo tú lo maximizas? ¿Cómo tú le sacas provecho político? Pero ese otro tema. Cuando tú te diriges, no, otro tema, no ese es el tema. Ese es otro tema. Si tú quieres, hablamos de ese también. Y ahí tú y yo vamos a coincidir. No, porque ese es el tema. Porque es un tipo objetivo. Ahora, no me diga que la culpa de que el PLD hoy esté destruido porque han judicializado la política. No, yo no dije eso. Es que si ellos no se hubiesen robado los cuartos, no lo hubiesen judicializado. Yo no dije eso. Ah, que se le ha dado un manejo político. Te lo coloco. Este es otro tema. ¿Y tú quieres más de él? Pero que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Totalmente. Porque ellos son responsables de lo que hicieron. No, no, escuchen. Y aquí había un principio y un precedente de que todos los gobiernos, todos los partidos no perseguían la corrupción y esa vaina hay que acabarla. No, hermano. Ahora, que tú me digas que se le ha dado un manejo para un solo lado y es cuestionable, te digo, es verdad. Y eso no tiene que ver con el declarado. ¿Tú sabes lo que te va a decir? Pero que si no tiene que ver con el declarado de la corrupción. Tiene que ver, pero no es que es mentira. Pero que no es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Mario? El punto no es, el punto es, escúchame, escúchame breve. El punto no es, el punto es, si usted no es justicia, está bien que no sea independiente porque yo tampoco creo en eso. Pero es objetiva. Ahora, yo te pregunto, escúchame, supuestamente Radamés Jiménez fue procurador de Leónel. ¿Y cuál fue el procurador tuyo, Jan Alain? Es el referente de Independiente. O sea, hasta entonces, mi hermano, Dominique Brito. También fue el tuyo, Jan Alain. Pero lo que te digo, es un delincuente. No, no, no. Fue el mío, fue el mío, y es un delincuente. Y es un delincuente. Lo que te digo. Si los referentes del Ministerio Público que existían en el pasado no son ni siquiera, porque eso se te soportara a los peledeístas, que eso es lo que yo le digo. No, pero que tú me metí. Los peledeístas hoy cuestionan que es que Independencia del Ministerio Público y lo tuyo, eran independientes. Mi hermano, mi hermano. Es que ni siquiera se perseguían. No, no, no. O sea, salió Leónel y vino Danilo y no fueron capaces de algún expediente. No, vamos a poner, No, no, está bien. Yo te compro este, pero vamos a poner los puntos sobre las IES en el tema de la persecución de la corrupción, que es correcta. El tema aquí es que se le ha puesto un nombre a la persecución de la corrupción y el PLD, que nunca es un santo que vea corrupción. Ahora, no son los únicos. Y tú ve ahora cómo la justicia, cuando apresa, por ejemplo, cuando la justicia apresa ahora. Espérate. Cuando la justicia ahora apresa, por ejemplo, a Pilarte, una exdiputada, dicen, bueno, la exdiputada, los medios de comunicación no lo dicen. Mentira, búscalo. Búscalo que no lo dicen. Búscame una nota. Pero que no lo dicen los medios de comunicación y no lo dice la procuraduría. Cuando te someten un expediente de corrupción bien sometido de un PLD, ¿qué hace Jenny Bernice? Tenemos una rueda de prensa, se paran allá en el Palacio de Justicia. Tenemos dos camiones de evidencia para demostrar la corrupción del gobierno pasado. Ahora, cuando es del PRM, tú te enteras al final, como lo de Pilar, ¿cuándo sale? Para que se renta a setembre. Tenemos varios casos. Tenemos aquí, óyeme, más de 40 casos de corrupción en este gobierno y no solamente que no se publican ni se cubren mediáticamente, sino que no lo persiguen en el Ministerio de Público. ¿Qué digo a ti con eso? No es que no sea independiente que sea objetivo, porque si objetivamente la justicia habría perseguido a todos los corruptos, no es verdad que la ventaja electoral que tuviera, por ejemplo, el PRM hoy, la tuviera. Ahora, Mario. Porque tuviera también dañado por la persecución de la corrupción. Yo te pregunto a ti. Porque hay iguales corruptos y nada contra los migrantes. Yo te pregunto a ti, porque ustedes los PLD son expertos en crear un mundo de Alicia. Oye, lo que tú estás pidiendo. Como de Alicia. Escúchate lo que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo que el gobierno de Maracayo se autosometa a su corrupto. Hermano, ¿en qué país que tú vives? Usted tiene que esperar que vuelva a ganar el PLD y persiga a los migrantes. No, no, no. Porque así no funciona. No, porque yo no estoy diciendo que eso esté bien. Eso no está bien. El Ministerio Público debiera accionar en contra de los funcionarios de este gobierno de los corruptos. No parece. Eso es lo que tú dices. Ahora, no, lo que yo te estoy diciendo es la lógica. No me pidas, no me pidas una lógica que tú nunca la has tenido. Aquí no hay cultura de esto. Pero, mi hermano, pero que usted dice aquí. Aquí no hay cultura de esto. No, tú dices aquí, por ejemplo, yo no creo que la justicia sea independiente. Pante, para ahí. Renate ahí. Como todos los medios de comunicación, tú no dices más nada. Ahora bien. No te acabo de decir que no han perseguido los casos de corrupción de este gobierno. No, pero tú tienes 15 minutos diciendo, por ejemplo. ¿Por qué estamos hablando del PLD? Pero ahora vamos a hablar del PRM. Estamos hablando del PLD. lo que yo no te voy a aceptar es que tú me victimices el PLD. Pues yo no estoy victimizando. Que tú me digas a mí que la consecuencia del debate electoral de ellos es porque han utilizado la Procuraduría como un brazo político. No, ese es uno de los componentes. Ahora hay cientos de componentes y el principal componente es que Danilo entendió y Miguel Vargas entiende que el PRD es una finca de ellos. Y Danilo creía que el PLD tenía que accionar a imagen semejante de los intereses del partido. Como pasen todos los partidos. Todos los partidos terminan así. Esas son las causas reales. No, no. Ay, no es la Procuraduría si no habían sacado 90, dice tú. No, espérate. No, no, yo no digo eso. La sociedad está bajada del PLD. Oye, ¿qué está haciendo el PRM ahora? A igualdad y semejanza de Luis. Y Hipólito, ¿cómo está el PRM? La gran diferencia ahora es que el PRM está en el gobierno. Que Luis firma decreto. ¿Verdad? Fíjate como en la fuerza del pueblo, por ejemplo, ahora, un diputado se le revoltea y va y lo somete. ¿Por qué no sometieron el PRM? Si le hicieron lo mismo, peor. Porque está en el gobierno y es lo mismo. Mario. Entonces, a mí no me venda, no me venda tú a mí que nada más me va a votar en su grado. Tengo, vamos a otro tema. Una pregunta, para ver las consideraciones de Elvin en este asunto. El presidente Abinader dijo en su primer discurso de agradecimiento al electorado de que no iba. Sin nadie preguntarle, ¿verdad? De que no iba. Después se reunió con los que tienen aspiraciones dentro de su partido. ¿Qué tú crees de esto? ¿Y qué va a pasar con un gobierno de cuatro años cuando supuestamente el presidente dice no voy? Yo te voy a decir varias cosas con relación a eso. Primero, porque eso es un tema amplio para desarrollarlo. Yo no estoy de acuerdo con que el presidente, si yo ese sea asesor del presidente y él me pregunta, mira, ¿tú crees que es prudente que yo tan rápido acabando de ganar anuncios que yo no voy a ir? Yo no lo hubiese hecho por varias razones. Primero, porque eso genera una situación en la gobernabilidad del propio partido. Porque los demás aspirantes dicen, bueno, si el hombre desde ya dijo que no va, yo tengo que salir a correr, a presentar mi proyecto, lo que se siente es que están un poco rezagados, que no habían hecho equipo antes, que no tienen el posicionamiento que entienden que podrían tener. Entonces, eso los forza a ellos, aunque ellos no quieran a tener que, y eso genera desde el punto de vista del manejo de las instituciones, una inestabilidad en el mismo gobierno. Pero también, eso le genera al presidente una serie de situaciones como el abandono del poder. cuando ya la gente dice, bueno, este hombre no va a seguir, este hombre acaba en el 28, él empieza a dejarlo solo, la soledad del poder, porque ya comienzan a perfilar otros tipos que ellos entienden que pueden ser. Por eso va a poner su recuerdo. Y todo eso le genera una serie de situaciones. Ahora, ahora, nosotros culturalmente tenemos muchos traumas que nos los han generado todos los políticos de todos los partidos, porque los políticos a puro pulso se han ganado un rechazo de la sociedad, una falta de credibilidad que la gente no cree en los políticos porque son habladores. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado todos los políticos, todos los presidentes hasta ahora? Que muchos te dicen que no van y después quieren ir. Entonces, por eso, cuando Luis dice ahora tan rápido que él no va, la gente está escéptica. A uno mismo le cuesta creer si uno me dice ¿y será verdad que este hombre está tan desprendido? O sea, aunque él dice que es lo que quiere dejar un legado, una vaina, se reunió con los presidenciables, la gente sigue teniendo en el fondo una surrapita porque la gente dice pero si él dice que él no va, ¿para qué quiere modificar la constitución? Entonces, él ha hablado... Y acuérdate también que él había dicho que no iba y como quiera se religió. Sí, pero era diferente porque se lo permitía la constitución. Ahora lo diferente es el impedimento que tendría que modificar, qué vaina, porque tú puedes decir que no quieres ir pero por ejemplo en defensa de quienes argumentan eso en contra de él, él tuvo años y medio perdidos por la pandemia y la vaina, y la guerra y la vaina, entonces él te puede decir bueno, yo no quería ir pero goberné un año y medio fue prácticamente, o sea, no tuve el desenvolvimiento natural, entonces por eso voy por otro mandato, eso pudiera ser una excusa aunque sea mentira. ¿Y ese anuncio de eso, de no voy a, eso le conviene o no al proyecto de los Mejías? Es que ¿cuál proyecto de los Mejías? Es que es un sofismo, es que es un sofismo, aquí la gente ha querido posicionar una vaina que no es real pero a cada quien hay que dejarlo. Yo tengo mi teoría muy particular porque conozco un poco de adentro las cosas que están pasando No, no hay un pacto entre Hipólito y Danilo de que Carolina sea la candidata, perdón, de Luis. Es una locura, pero ¿y de dónde? Vamos a ver. Es una locura, mira, lo primero es que aquí cuando la gente le habla supongamos que Luis no va en el 28, ¿quiénes podrían ser? La gente en automático responde David o Carolina y eso tiene una explicación lógica. Primero, porque David tiene más de 10 años posicionando un producto, una idea, un producto, una idea, un producto. Han gastado millones en ese posicionamiento y han logrado posicionar un producto. Ahora, ¿cuáles son las características de ese producto? Ese producto, en el caso de David, tiene fortalezas. Esas mismas que yo te acabo de vender. Él ha vendido un gerente eficiente, un tipo que anda siempre bien estilizado, un gerente eficiente, el tipo que no hace política tradicional y eso le ha dado un posicionamiento a un producto. Ahora, ese producto también tiene debilidades que no se resaltan en los medios, que no se hablan. Nadie las dice. ¿Cuáles son las debilidades de David? David no tiene vínculo con ese partido. Los perremeístas no asumen a David Collado porque él no es de ahí. Él no se ha granjeado ese contacto con las bases. No nombra dirigentes, no hace compromiso con nadie porque él no cree en eso. Ellos tienen una filosofía, digan que él está por encima del partido, que el posicionamiento, que él no necesita estructura para ganar y que él es un buque. Le digan que él va a ganar por el partido que él se presenta en función de la popularidad. Eso no es real. Eso no es real. Es tan así, por ejemplo, que tú puedes ver y yo no entiendo el porqué de eso porque él es un tipo con muchas condiciones que uno le proyecta muchas cosas porque él ha trabajado por eso. tiene un nivel, por decirlo de alguna manera, de grandeza o él se siente tan alto que, por ejemplo, en el equipo de campaña del presidente ahora que buscaba la reelección, estaban todos menos él. Él no estaba en el equipo de campaña de Luis. Estaba Carolina, Wellington, Paliza, Yayo, Samuel Pereira y David no estaba. O sea, porque él se siente allá. Entonces, yo no comprendo eso. Pero ¿y por qué el presidente de la República le dice, ven, preséntate, álzale la mano a fulano, a sus candidatos? Y recuérdate que David no le dice nada a nadie. Pero David le hizo un recuento. Me mandaron apoyar esto, me mandaron a apoyar esto, y lo apoyé. Tratando de generar una vinculación que en realidad no existe. Pero a ti se te olvida. 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 ¿Cómo fue que David terminó apoyando a Luis? ¿A ustedes se le olvida? No, pero vamos a hacer recuento entero, vamos a llegar ahí, pero no te limites ahí. Vamos a hacer recuento entero. ¿Cómo David en el 2020 pasó apoyar a Luis? ¿Ustedes no se acuerdan que fue al final? Lo último. Que él no estaba en eso, que él no quería, que eso fue al final. Porque él estaba peleando la vicepresidencia. Y siendo alcalde de un discurso ambiguo. Claro. Y siempre, y acuérdense, señores, lo que pasa es que aquí la gente se le olvida la cosa. ¿Y a usted no se le acuerda que cuando Hugo Vera pasó del PRD al PRM, Hugo Vera dio una declaración diciendo, yo estoy aquí en apoyo a David Collado, yo no estoy apoyando a más nadie, es lo que David diga, porque como que ellos son una isla aparte. Y fíjate que él no se vincula a los logos del partido. No se vincula a los logos del PRM. Entonces, ese para mí es su principal debilidad y su principal reto. Que en la mente del PRMita lo asuman a él como un PRMita que le interesa su partido. Eso él no lo ha construido. En el caso de Carolina, Carolina tiene un problema. Carolina, todo el mundo, ah, no, porque ella tiene al papá. Ella tiene la estructura del papá. Pero vean, ¿quién es que aspira, papá o tú? Uno ha desarrollado como candidato una identidad propia. Todo descansa en el papá, en el viejo. Y que él tiene al Inver, y que él tiene, que eso es Hipólito, pero eres tú la que quiere ser presidenta. Entonces, ella no ha generado una identidad individual de candidata. O sea, la gente no conoce ni siquiera cómo Carolina piensa sobre los principales problemas de la nación, ni David tampoco, en materia de educación, en materia de salud. O sea, ¿cuál es el planteamiento económico y social para todo aspirar a la presidencia? No lo tiene todavía. Ella no ha salido del cacarón del viejo, entonces ella tiene que despegarse y decir, no, 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 porque ella tiene condiciones, tiene carisma, tiene temperamento. Es secretaria general de un partido. secretaria general, ¿en base a qué? Ella agotó los procesos desde abajo, escalón por escalón, no, una cuota de papás. Pero tú dijiste algo clave, tú dijiste algo clave antes de esbozar todo eso. Cuando la gente le pregunta cuál va en el 28, si no es Luis, todo el mundo piensa. Pero ¿por qué? Porque ambos, no, ambos han creado un posicionamiento, han trabajado para eso. Ah, pero eso es para eso. Eso es parte, sin embargo, para mí, tú sabes quién es que yo creo que tiene más posicionamiento. Ahí hay dos candidatos para mí, que va a ser uno de los dos candidatos. Vamos a ver. O Yayo, Wellington, y tú dirás, Wellington. Ah, ¿por qué? Porque mientras Carolina y David se han preocupado en general a la percepción de que son ellos los del fines obligados, una descansando en la fortaleza de su papá y el otro en un posicionamiento de marca, Wellington estaba haciendo estructura. No, y Yayo también. Entonces, no, pero Yayo fue ahora que salió. No, pero salió con el proyecto. Estaba manejando. No, no, con la estructura. No, porque Yayo, hermano mío, yo te tengo que decir las cosas como son. El que tiene estructura de todos esos aspirantes de verdad es Wellington, porque tiene más de 70 alcaldes y más de 30 diputados. Ahora mismo que estoy hablando bajo perfil ahí. Que lo tiene él ahí en el bolsillo chiquito porque una estructura que la está trabajando. Ok, pero yo tengo la información, óyeme, yo tengo información con números similares de David y de Yayo. Entonces, ¿cuántos alcaldes que son? Usted le crea esa información y yo que vengo aquí la doy de frente a la cámara. Crea en mí que yo no le voy a hablar de disparate porque yo no soy un borrego porque yo tengo que estar diciendo que lo tiene si no lo tiene. Yo te estoy diciendo en función de la realidad. Los tres más votados de este proceso diputado ahora 30 mil votos cada uno están en esa estructura. En la de él. Ah, que eso es coyuntural que mañana si va y le ofrece se pueda ir para otro lado. Es otra cosa. Ahora, hoy, hoy, hoy el que tiene estructura entonces ¿qué le falta a Wellington? Porque él también tiene debilidades. Le falta el posicionamiento y la exposición que tienen los otros. Ahora, si tú tienes estructura tú con cuartos te posicionas en seis meses. Eso no es difícil. Difícil es una estructura nacional. Seis meses posicionas figuras presidencial. ¿Y cuánto duró Gonzalo? No, pero Gonzalo fue seis meses. Gonzalo duró año y medio y gastó. Cuando usted se monta en una planta Mira, Abel, todavía Abel en el PLD y un 25% de los PLD es que era el momento de la marca. Mire Guillermo Moreno, hermano, ese hombre cogía uno, uno, uno y acaba de sacar ¿cuánto? Es que cuando tú coges un tío No, pero no puedes por el PRM. Pero está, es lo que te digo, entonces tú coges un producto, si el producto es bueno, es joven, Wellington es un tipo joven, proyecta vanguardismo, porque no estamos hablando de un mal producto, es un producto que no se ha trabajado para posicionarse. Ahora, si tú tienes la estructura que es lo difícil de construir y empieza tres años antes a trabajar un plan de posicionamiento, entonces hay problemas. Wellington se le ha impuesto en muchos momentos a los dos, a Luis y a Hipólito. Pero hoy otra cosa, hoy otra cosa, el único que aspiró en oposición fue Wellington en el 2019 contra Hipólito y contra Luis, él fue precandidato presidencial. Por eso te dicen. Ahora hay 20 proyectos porque todo el mundo fue ministro ya y tiene cuatro años así, ahora cualquiera pira. Ahora, ¿por qué yo te digo a ti que el candidato va a ser Wellington o Yayo? Porque entonces, ¿qué tiene Yayo? Yayo tiene una serie de cualidades que no la tiene ninguno de los otros. El tipo conciliador por excelencia que unifica es Yayo. Cuando David y Luis están peleados el que va y los junta es Yayo. Cuando David y Carolina están peleados que están ahora que no se pueden ver, el que está en el medio es Yayo apaciguando eso. Un líder tiene que tener un espíritu conciliador que todas las facciones lo vean como el único tipo que unifica, no que divide. Por ejemplo, David es un tipo que divide. Ah, pues está colado. Es cualquiera menos David porque por la forma Carolina, ¿qué es con el papá? Ah, no, es el papá. ¿Y vive? Entonces está colado Yayo, entonces. No está colado porque Yayo tiene muchas cualidades, ha sido jefe de finanzas del partido, es otra fortaleza, tiene buen relacionamiento con el empresariado, pero tiene un total de derrota en proceso. ha aspirado varias veces internamente a posiciones y no ha ganado. Es un hándiga que él tiene. Sí. Pero además... Yo digo, tomando como lo que tú me dices, si el tipo conciliador y el intermediario en un conflicto árduo, David y Carolina, Luis. Eso es una ventaja. Tiene una ventaja de que, bueno, la tercera vía. Esta es la primera vez hace unos días que él no lo ha dicho formalmente, hay gente en su entorno que ha empezado... No, ya él dijo que no, que es lo que está en goberna. Pero él dijo que no ahora, pero él tiene su proyecto, pero él no lo ha dicho. Hay gente en su entorno que ha empezado a girar la idea de que él va a aspirar. Entonces, ¿qué pasa? Que como él no había aspirado porque Wellington aspiró en el 19, ya recorrió el país tres veces, ahora como director de INAPA y está haciendo acueductos... ¿Y esta no es otra debilidad? ¿El no decir por lo menos su entorno que va a aspirar? Es una debilidad de Yayo, pero que además, ahora... Pero Yayo no estaba en la reunión con el presidente. Fíjate, claro que estaba. Entonces, ¿y él no va a aspirar? ¿Qué hacían las reuniones? Él estaba, porque él va a aspirar. Pero lo que te estoy diciendo, por ejemplo, ¿cuánto? Todo el mundo sabe que David tiene su proyecto hace cuánto. Todo el mundo sabe que Carolina tiene un proyecto. Todo el mundo sabe que ya Wellington aspiró. Todo el mundo sabe que Guido aspiró porque Guido corre ahora. Y que tenía su proyecto. Y que tenía su proyecto. Yayo, que ha sido un tipo, un armador, una vaina, pero no había aspirado. Entonces, él sale un poco rezagado. Ahora tiene el que acelerar porque hay muchos... Yo te estoy diciendo que Wellington tiene 70 diputados, 70 alcaldes y 30 y pico diputados. Ahora tiene Yayo que salía a recoger a ver cuáles quedan o a ver cuáles se le venden o cuáles... Y a quitarle a los otros porque que no hay... Bueno... No es tan fácil, ¿me entiendes? ¿Qué pasó con Ramón Aburquer que no le invitaron a esa reunión? No, porque es que... Si él tiene su proyecto y quiere... No, porque lo primero es que no creo que la reunión haya sido por invitación. Porque no puede ser. Porque hay gente que tiene proyectos y no estaba en la reunión. Por ejemplo, Tony Peña Guava Pira, Dic. Pero Tony estaba. Tony no fue llamado. Tony fue. Tony fue llamado. No, no estaba. Tony no estaba. Bueno, se anunció. Y por ejemplo, hay otro... Te digo, uno se ríe. La gente está se ofende, pero uno ve gente aspirando a la presidencia como que eso es... Ah, Nelson Arroyo. Nelson Arroyo, el lindo hotel. Y Dic. Adolfo Pérez, el de Promesa de Cali. Sí. Y ya Luis Rodríguez tiene otro proyecto. No, ¿Ya Luis Rodríguez? ¿El de R.D. Vial? El de Portuaria. ¿El de Portuaria? Ese. Pero tú sabes para qué se hacen. Autoridad Portuaria. Para lo que sea, pero tienen de que su proyecto. Para después apoyar. Entonces... Sí, para negociar. El caso es... Para negociar política, Ramón Aburquer. Ramón, es que yo soy de la gente que dice que la gente tiene que conocer en tiempo y espacio estar ubicados. O sea, siempre va a haber gente delante que tú y detrás de ti en la fila. Si tú ves el perfil de él y tú ves lo que las sociedades están demandando, o sea, ¿por qué la gente votó por Omar? Coño, pues se quedó Ramón Aburquer. Ya le pasó el tiempo. Es que ya, hermano, es que yo lo decía ayer o antes de ayer en una entrevista que me estaban haciendo Danilo y Lionel, por ejemplo, se tragaron una generación de oro del PLD. O sea, tipos con condiciones y perfiles, coño, para salir mejor el presidente que ellos. Ellos se lo tragaron. Y lo quemaron. Lo quemaron. José del Castillo Sabiñón. Por ejemplo, o sea, muchísima gente con condiciones que ellos la eclipsaron por el control y el liderazgo que tuvieron los dos. Domínguez Brito, Navarro, muchísimos tipos con condiciones que hay que ir. El mismo Reynaldo. Juan Ariel Jiménez corre el mismo peligro ahora. No. ¿Quién? Porque Juan Ariel es de otra generación. Sí, pero lo pueden quemar ahora. Pero ¿quién lo pueden? ¿Están poniéndolo de títere ahí? No. Es que si lo hacen, ¿tú sabes lo que va a pasar? Si Danilo insiste desde afuera en querer manillar los procesos, va a terminar como Miguel es. Se lo va a comer el partido porque ya el partido no lo quiere eso. La misma base del partido es que le están pidiendo. Queremos renovación, queremos renovación. Y una situación similar tiene la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo acá dice que saca 30. Ellos están celebrando y ese 30 de ellos, ese 30 debe haber 10 o 12 que eran de Abel y del PLD que como no encontraron expectativa en su candidato y su ángel lo prestaron a él pero no es que sea un voto duro de él y ellos están celebrando y dicen que ellos sacaron 30. Pero ¿30 de dónde? No es verdad. Todo ese entorno de Leonel hoy entero, entero tiene que ser renovado. La cara, pero señor, el ejemplo más reciente de eso, de éxito, el PRM del 16. Sí, por eso digo, por eso digo. No, pero yo veo, escúchame Maragalli, pero yo veo brevemente en el PRM como que se está fraguando eso mismo de quemada figura. Te lo digo por la situación de Faride, por ejemplo, senadora y tal, la quitan para ponerla, pero antes de quitarla la pusieron presidenta de Hacienda. La forma fue poco elegante. No, pero vete a la anterior, Elvin, analizo lo que te quedó antes. No, porque ella no está obligada a aceptar la presidencia de la Comisión de Hacienda. A ti te pueden proponer y si tú entiendes que es una posición que te va a poner a ti a desdecirte, tú no la aceptas. No, pero usted te está manejando para no decirle que no, presidente. pero usted hay que decirle que no, ¿qué? Y entonces ahora, mire el resultado, porque la gente tiene que tener carácter. No, pero la quitó Luis, güey. La quitó, pero que tú no podías aceptar nunca la presidencia de la Comisión de Hacienda para aprobar todos los préstamos porque tú sabías que eso te iba a hacer desdecirte de tu narrativa. Hoy tú te vas a inmolar por nadie. Mira ahora dónde está ella. Es que un jefe de Estado. Mira, ¿por qué Hito no está dentro de la presidencia hable ahora? No, pero no puede estar tampoco. Hito viene del partido reformista, llegó ayer, ¿va a venir a ser candidato en el PRM? O sea, porque la gente tiene que hacer su fila, que es una locura también y que con un proyecto pero usted llegó ayer, hermano, haga su fila que ahí hay gente paliza, gente que tienen 10, 15 años construyendo ese partido. Lo que pasa es que la gente no se ubica en el tiempo y el espacio, hermano, la gente no se ubica. Vamos a ver, Elvin, ¿cómo queda Leonel Fernández ante la sociedad sobre el asunto este de que se iba a reunir con el presidente y al final se enfermó y después pospuso la reunión? ¿Quién queda mal ahí? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Si tú analizas la decisión desde el punto de vista político, eso es correcto, político, político. ¿Qué es correcto? Correcto, él no asistir a la reunión. Pero dijo que sí primero. Pero entonces, ahí voy. Eso fue una metida de pata de él. O sea, si el presidente te llama y tú sabes que tú tienes una decisión que consultarla aunque tú seas líder de ese partido porque tú estabas haciendo oposición. El día de la elección estabas tú denunciando que te estaban comprando cédula, que te están comprando dirigente. Eso no es una decisión para tú decirle sí, yo voy, sin consultarla. Él le dijo que sí y cuando el partido se enteró de eso se le revolteó y entonces ahora tuvo el que echar hacia atrás. Entonces, él quedó mal. O sea, el partido tiene ese poder sobre Leonor Fernández. porque es que un partido no es una persona. en todos los partidos. En todos los partidos. ¿Quién se le puede parar? Él es líder. Ahora, si él hacía eso en contra de lo que su partido pensaba, eso se le desbarataba a él ahí adentro. Porque tú no puedes de manera inconsulta ir a reunirte cuando tú tienes esos mismos tipos de voceros tumbando el gobierno. Bueno, está bien, ya el líder metió la pata porque dijo sí. Dijo que sí. Ya metió la pata. Ahora, saca, ahora. Pero para mí no fue una metida de pata, para mí fue una estrategia. Sí, pero Mario. No, porque él sabía que Abel 2 iba a aceptar así que iba a caer adelante. Entonces, él se quedaba como líder de la oposición al no asistir. Está bien. ¿Qué más Abel? Pero vamos a ver. Ya metió la pata. Se quemó solo. Señores, ya metió la pata. Él no ponía regidor más nunca. Ya metió la pata. Dijo que sí iba. Ya no era mejor que fuese a la reunión y ya la posición que él fijase en esa reunión iba a solvertar el hecho de que metió la pata a que ah, no, estoy enfermo. Exacto. Ah, no, después, ah, no, espaldó de julio porque estoy enfermo. Ah, no, que después ya indefinida. Oye. Eso se ve horrible el manejo de eso. Tenía que sentarse ya ahí. Qué gripe. Si fue que su partido le diga, miren, yo le dije que sea el presidente de manera inconsulta y los estamentos de mis partidos me reclamaron y yo decidí rectificar. Ya, ah, no, porque él no es un humano. Él no va al baño. Los leonelistas no aceptan que él se equivoca y que él se puede equivocar y que se equivoca muchísimo porque ¿qué es lo que es él? Un tipo que es brillante, ha sido tres veces presidente pero comete muchísimos errores. Pero los principales errores que él ha cometido, yo hice un comentario el otro día señalando, solo una, un dictado de errores le hice del por qué él terminó como terminó y confió en Danilo 70 veces y Danilo metiéndole un cuchillo de ese tamaño y él volví y confiaba en él. Volví y confiaba en él. El primer error que cometió el leonel lo cometió. Ojo, estamos analizando desde el punto de vista político. No de que si está bien o mal, si es político, sino político. En el 2012, él no debió hacer que Danilo ganara. Desde el punto de vista de los intereses de él. Otra vez. En el 12. ¿Tú crees? Eso no le habló traición. No, ¿qué traición de qué? O pregunté candidato, tiré pa'lante. Ah, ¿por qué qué pasó? Él fue a Nueva York y le dijo tengo 50 mil millones para meterlo en la campaña de Danilo y lo metió los 50 mil millones y Feli, Margarita, tres frentes, ganaron arrastrándose por dos puntos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Danilo? La primera salida que hizo en San Juan. Salía a decir que le habían dejado un maletín vacío de facturas, sabiéndole en qué se habían gastado los cuartos para que él ganara. Oh, wow. Del déficit fiscal, porque es que no es fácil ese tipo. Oye, la primera salida como presidente que hizo Danilo fue decir que Leónel le dejó un déficit y no fue en la campaña tuya que metimos 50 mil millones. ¿Por qué no? Pero una pregunta, ¿y la modificación condicional para quitarle una relación consecutiva a un presidente que venga? Tente ahí Danilo para yo en cuatro a dos yo volver. ¿Tú no lo ves? Claro, un egoísmo de Leónel porque un ambicioso también, el pato, la corbata azul y Miguel, un ingenuo que se dejó usar porque es la verdad. Pero yo digo, ¿dónde inicia la debacle entre ambos líderes, Leónel y Danilo, que era una mutual fulminante, que los egos pudieron más que el acuerdo? Porque yo te digo a ti, si tú lo ves en retrospectiva, desde 2000 para acá, 2004, ellos están en una posición de que uno le mete el pie al otro. Lo que pasa es que ya del 12 para acá ya ellos dejaron de meterse el pie y se entraron a puñalados. Bueno, cada quien tendrá su versión de la historia. Cada quien. Elvin, y una pregunta, tú mencionaste a la gente del PRM y extraño a Raquel Peña. ¿Por qué? No para ti, la vice. ¿Se habla mucho de que ella es la delfín? No, no, la delfín no va a ser. No le ve. O sea, delfín desde el punto de vista, obvio, todo en política es posible. Todo es posible. En política tú no puedes descartar nada. Ahora, yo no creo que si el presidente tuviese que elegir uno, fuera Raquel, y tú me vas a decir por ahí, ¿por qué? Si él le ha delegado tanta responsabilidad a ella, si él confía en ella como gerente, como técnica, porque son cosas distintas. Raquel no era política. Raquel la sacan de la chitorra de un mago porque representa el sector más poderoso empresarial que es el del Cibao. y le entregaron esa cuota. Pan, de la academia, una tipa que representa los intereses de ese grupo de Santiago, que son los tipos de más poder aquí hasta que los bichinis que todo el mundo, esos empresarios de Santiago, y se la pusieron ahí. Entonces, no creo que él vaya a elegirla a ella políticamente como su delfín ahora, porque ella no representa los intereses de él, ella representa los intereses de ese grupo. Ahora, que ese grupo pueda alimentar la idea de llevarla como candidata, sí, ella está inscrita en el partido y ella puede presentar su candidatura y va a tener muchos cuartos. Cuarto va a tener. Ahora, si en ese momento cuando se vaya a definir ese proceso interno son primarias cerradas, no hay nada que buscar porque ahí no hay forma. Ahora, si son primarias abiertas, si son encuestas, cualquier cosa puede pasar. Ahora, si son primarias cerradas, el que tenga estructura es que va a reír. Yo dije el otro día y los amigos del equipo de David se enojan porque a ellos no les gusta que uno diga las cosas como uno las ve. Yo dije el otro día que incluso el equipo de David está visibilizando la idea de que David va a ser candidato presidencial en el 28 como quiera, en el PRM o fuera de la... Sí, exacto. Y ellos tienen preparada esa salida desde ya. Es más, a mí no me sorprende que David se monte en el PLD y el PRD. ¿Para qué tú te...? Pero tú tienes... Tú mira, la reunión, la reunión con el presidente. Danilo, Danilo, la reunión con el presidente que uno sabe más o menos que el presidente le dijo, señores, o sea, ustedes van a aspirar pero... Bájenle el tema ahora y salen declaraciones donde el propio David le preguntan, no, no, es una falta de respeto, uno no puede estar hablando de reelección ahora, cumpliendo la orden, presidente. Pero el otro día sale un anuncio de él en las redes sociales de David en un parque, aquí, reconstruyendo el parque, porque es lo que me... él... Dios por Dios, ¿está haciendo campaña ya? Claro, claro. No, y hace... Todavía el año pasado estaba él haciendo una arenga que él después del huibo y yo iba cinco años antes. ¿Tú no te acuerdas? Sí, claro, claro. Entonces, ¿no está bien? Bueno, señores, gracias, gracias, Elvin Casillo por estar con nosotros, sí, ya, Elvin, que tú quemaste la liga demasiado rápido, tú agarrate, o sea, tú agarrate y nos hiciste el favor de baratarte con Mario. Gracias, Elvin, por estar con nosotros en esta entrevista especial de La Quinta Pata.